Hoy voy a bailar a la nave del olvido Olvido a mis hermanos, estampita en la estación Venimos ya, que vamos a dar Una vuelta al chapeño La perito está desierta y la luna que se ha posado Sobre los techos ¡Democres! ¡Democres! Hoy voy a bailar a la nave del olvido Olvido a mis hermanos y mi nación y mi vida Sobre los agarrados, huevo, huevo, maliado Escribiendo los armas, todo va a despertar La perito sigue desierta y el suor que hizo invisible Lua, la perito sigue desierta y el suor que hizoosis En «Democres!» Lua, la perito sigue desierta y la luna La perrita siga solo Y el sol 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 Una celosa Y el sol Y el sol Y el sol Y el sol La procción La perrita sigan La perrita sigan La perrita sigan Y el sol Un album Ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!